Hey que onda gente bonita, el día de hoy les traigo la parte 19 de, que hubiera pasado si Naruto fuera un Uchiha, espero les guste y la apoyen si es que quieren una siguiente parte, les dejo la primera parte en la descripción, y les recuerdo que los saludos irán al final del video, bueno ya sin más comencemos. Continuando con la parte anterior, Jiraiya le dice a Hiruzen, así es, como es posible que no me dijeras que Naruto era miembro del clan Uchiha y que Minato también, pero lo más importante, desde cuando lo sabes, a lo que Hiruzen responde, no te voy a metir, la verdad lo sé desde aquel día que murió Minato. Al ver el Sharingan en sus ojos sabía que Naruto un día lo despertaría, aunque esperaba que no fuera así, a lo que Jiraiya dice, y porque no me dijiste nada, de haber sabido hubiera venido a entrenarlo, lo hubiera cuidado. A lo que Hiruzen dice, porque había alguien con el Sharingan en quien confiaba, me refiero a Shisui, él entrenó a Naruto e hizo un excelente trabajo, además mi intención era que la menor cantidad de personas lo supieran, yo sabía que si la gente se enteraba que él era miembro del clan Uchiha y había despertado su Sharingan podía estar en peligro, lo hice para protegerlo, además sirvió, por algo Itachi no lo mato, de haber sabido que Naruto era miembro del clan Uchiha probablemente lo hubiera matada, todo lo EO fue para protegerlo. Jiraiya se sorprende al escuchar las palabras de su maestro, pero en ese momento recuerda que Kakashi había mencionado que Itachi sabía sobre Naruto y que debía haber un motivo por el cual no lo había matado, así que Jiraiya se queda pensando ya que no sabía si revelarle eso a su maestro Hiruzen. Por otro lado Itachi estaba sentado en la orilla del Unlago pensando en cómo estaría su hermano Sasuke y Naruto, además de recordando cuando vivía en Konoha y una lágrima sale de sus ojos. Pero en ese momento Kisame llega y dice, tú tan pensativo como siempre, a veces quisiera saber qué es lo que hay en tu mente, seguro que estás imaginando formas de cómo matar a Alaguyen, a lo que Itachi dice, para nada, ese es más tu estilo, a veces solo me gusta mirar el cielo, es tan tranquilo, a lo que Kisame dice, eres tan misterioso como siempre Itachi. Si no te conociera pensaría que es difícil creer que alguien como tú acabara con todo su clan, pero bueno creo que deberíamos seguir nuestro camino en lugar de perder más tiempo y así Itachi y Kisame siguen su camino en búsqueda de algún Bijuu. Mientras en la oficina del Hokage Jiraiya seguía pensando en si decirle a Hiruzen que Itachi sabía sobre el Sharingan de Naruto, pero Hiruzen lo nota un poco raro y dice, ¿Qué es lo que pasa Jiraiya? ¿Acaso ya has entendido mis acciones? Pero Jiraiya, no, la verdad es que no lo entiendo, hay muchas cosas que no tienen sentido viejo, a lo que Hiruzen dice, ¿Qué quieres decir con eso? ¿A qué te refieres? Pero Jiraiya responde, me refiero a la masacre del clan Uchiha, que si Itachi quería acabar con todos los miembros del clan porque no mató a su hermano, pero más importante aún, porque dejó vivir a Naruto, a lo que Hiruzen dice, otra vez con eso, ¿Qué es lo que te pasa Jiraiya? Ya te dije que a Naruto porque Itachi no sabía sobre él, mientras que a Sasuke no lo sé, a lo mejor tuvo lastima al final, a lo que Jiraiya dice, tener lastima, alguien que acabó con todo su clan crees que tendría lastima, eso no es lógico, además Itachi si sabía sobre Naruto, pero lo dejó vivir, así que dime viejo, ¿Cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Hiruzen se sorprende al escuchar eso y dice, no, no sabía eso, la verdad desconocía que Itachi sabía sobre Naruto, quien lo diría, al parecer eso terminó siendo una pista, muy bien Jiraiya te contaré la verdad, pero no puedes hablar de esto con nadie me escuchaste, es imperativo que nadie se entere, muchos menos Naruto o Sasuke. Jiraiya se sorprende al escuchar eso y dice, sabes que puedes confiar viejo, pero acaso es tan grave el asunto, se puede ver en tu rostro, a lo que Hiruzen dice, así, bueno el caso es que Itachi si eliminó a todo el clan Uchiha, pero lo hizo para defender y proteger esta aldea y su paz, el clan Uchiha estaba planeando un golpea de estado lo cual hubiera desatado una guerra entre la aldea y el clan Uchiha, pero con tal de evitar una guerra y proteger a su hermano menor Itachi aceptó matar a los suyos y convertirse en un ninja criminal, esa es la verdad. Jiraiya no podía creer eso y dice, pero como es posible, porque no arreglaron las cosas de otra forma, estoy seguro de que pudo haber otra solución, a lo que Hiruzen dice, ya no había otra opción, por meses intentamos arreglar las cosas, incluso Shisui Uchiha estaba listo para usar el Kotoa Matsukami en su clan, pero por desgracia llegó su muerte antes de que pudiera hacerlo. Si hubiera sido por mi me hubiera gustado que no hubiese pasado eso, ahora es una carga que llevo y siempre lamentaré su muerte. Jiraiya estaba totalmente sorprendido y dice, no puedo creerlo, jamás imagine algo así, pero en todo caso eso quiere decir que Itachi es un verdadero shinobi con la voluntad de fuego, a lo que Hiruzen dice, así es. Pero no olvides que ahora es un ninja criminal buscado en todo el mundo shinobi y además que se unió a una organización llamada Akatsuki. Jiraiya se sorprende al escuchar eso y dice, que curioso es eso porque últimamente he escuchado muchos rumores sobre un grupo de ninjas criminales que se hacen llamar de la misma manera y justo estoy comenzando a investigarlos. Hiruzen se sorprende al escuchar eso y dice, parece ser que no has cambiado nada, pero que es lo que te llevo a investigarlos Jiraiya, a lo que este responde, el motivo es que escuche que quieren conseguir a todas las bestias con cola, y de ser así eso quiere decir que un día vendrá por Naruto, así que vine porque me gustaría entrenarlo, pero eso será después de que regrese de un viaje que tengo que hacer, a lo que Hiruzen dice, entonces te marchas tan pronto y Jiraiya responde. Así es, estoy siguiendo una pista sobre Orochimaru, pero una vez que termine con eso volveré, Hiruzen se sorprende al escuchar el nombre de Orochimaru y dice, aún puedo recordar cuando éramos un equipo, tú, Orochimaru y Tsunade, pero ahora las cosas son muy distintas a esos tiempos, es una lastima, aún así es bueno haberte visto Jiraiya, espero que regreses pronto, a lo que Jiraiya dice. No prometo nada viejo, pero lo que si es que la próxima vez, te llevaré a una investigación para mi nuevo libro, bueno te dejo que tengo que visitar a alguien más antes de partir, cuídate viejo y Jiraiya sale y se va rumbo al hospital para ver a Naruto. Al llegar con el Jiraiya dice, como te sientes Naruto, a lo que este responde, ya estoy bien solo que los doctores no quieren que me vaya, pero ya me siento bien, déjenme salir, a lo que Jiraiya dice, tranquilo Naruto, seguro mañana te dejarán salir, a lo que Naruto dice, si, pero muero por comer un delicioso ramen, Oye y por cierto que haces aquí abuelo Jiraiya, a lo que este responde, no me digas así, me hace sentir viejo, pero bueno solo pase a despedirme, saldré en un misión, así que prepárate para cuando regrese, a lo que Naruto dice, como es eso, tan rápido te vas, acabo de conocerte, me gustaría platicar muchas cosas contigo, a lo que Jiraiya dice, Naruto no te pongas así, ya eres un ninja, además te dije que estuvieras listo para cuando regrese, a lo que Naruto dice, pero para que tengo que estar listo. Que pasará cuando regreses, a lo que Jiraiya dice, cuando regrese yo me encargaré de tu entrenamiento, si con mi entrenamiento tu padre Minato, pudo llegar a convertirse en el cuarto Hokage, estoy seguro que también hará algo bueno contigo. Naruto se sorprende al escuchar eso y dice, es en serio, eso sería lo mejor abuelo, digo Jiraiya sensei, estaré listo para ese momento no puedo esperar más, que emoción. Así con esas como últimas palabras Jiraiya se marcha y ya cuando iba rumbo a la puerta de la aldea para irse se encuentra con Kakashi y dice, que bueno que te encuentro Kakashi, sabes con respecto a lo de Itachi quédate tranquilo yo me encargaré, pero hay una cosa que quiero pedirte. Kakashi se sorprende al escuchar eso y dice, si lo que sea maestro Jiraiya, a lo que este dice, quiero que cuides de Naruto, sé que tu podrás hacerlo bien, eres la única persona de esta aldea además del tercer Hokage a quien se lo confiaría. Bueno nos vemos pronto, a lo que Kakashi dice, sabe que daría mi vida por el, Jiraiya sensei. Mientras por otro lado Sasuke se encontraba en el suelo después de tanto entrenar y dice, ya no puedo más, no puedo mover ni un solo músculo, parece ser que he gastado todo mi chakra, bueno al menos no será la primera vez que duermo aquí, mañana continuaré entrenado, no puedo rendirme, tengo que superar a Naruto y a Itachi. Ya al día siguiente en la mañana Naruto sale del hospital y lo primero que hace es ir y buscar a Sasuke, pero al no encontrarlo busca en el campo de entrenamiento y lo encuentra ahí dormido, así que le echa una cubeta con agua para despertarlo. Después de eso Sasuke se levanta asustado y diciendo, que paso, que es lo que pasa donde estoy, a lo que Naruto dice, te quedaste dormido en el campo, parece ser que esto ya se está haciendo rutina, a lo que Sasuke dice, lo sé, pero no importa tengo que volverme mucho más fuerte a como de lugar, pero antes de que Sasuke pudiera determinar de hablar llega una ave con un mensaje de Kakashi el cual decía, chicos nos vemos en 30 minutos en el puente para comenzar las misiones del día de hoy. Ya después de eso Sasuke y Naruto comen y se van rumbo al puente y al llegar encuentra a Sakura la cual ya estaba ahí y dice, vaya hasta que llegan, solo espero esta ocasión Kakashi sensei no llegue tarde como siempre, pero Naruto dice, yo solo espero no nos pongan las mismas misiones de siempre, son tan fáciles y aburridas, quiero una verdadera misión y esta vez no aceptaré un no. Bueno eso es todo por este video, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar. Te dejo la primera parte en la descripción por si no la has visto para que vayas y la cheques, así como mi Instagram y Twitter para que vayas y me sigas. Bueno y ahora quisiera mandar saludos para En el siguiente video vendrán más saludos, así que si quieres uno no olvides pedirlo. Bueno espero les haya gustado el video, si fue así no olviden apoyarlo y compartirlo para que más gente pueda verlo, si eres nuevo te invito.